Elegir una carrera es una de las decisiones más importantes en la vida y contar con toda la información necesaria es la mejor herramienta para hacer una buena elección. Es por ello que nuestra universidad realizará la edición número 20 de la muestra universitaria de alternativas profesionales, dirigida a todos los aspirantes a ingresar a sus programas de licenciatura. A fin de alcanzar a un mayor número de estudiantes, el evento tendrá tres sedes. En Mérida se realizarán los días 20, 21 y 22 de febrero en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. En Ticimín se llevará a cabo el primero de marzo y en Ticul el 8 de marzo. La muestra va a tener, como señaló el ingeniero, varias actividades. Entre ellos están los stands que van a estar en el Salón Mérida y las pláticas informativas junto con las mesas paneles y unos talleres que vamos a tener para estudiantes en los cines. Van a estar también información sobre revalidación y sobre becas. También va a haber otro stand que lo va a tener bajo su responsabilidad la Coordinación de Educación Media Superior, que ellos en especial van a administrar pruebas de perfiles o pruebas motivacionales. Para mayores informes, visita la página www.csl.wadi.mx-muestra. Asiste, infórmate y toma la mejor decisión para tu futuro.